De los muros mataron, a una paloma mataron, a una paloma Con cortarle con mis manos las flores, de tu corona las flores, de tu corona Mira Moño, como le de más no se ve bien Pero contra el más cerca, feo, no, dale un poquillo más lejillo a ver No, mira, más lejos, mira Se ve bien las caras mejor, ¿no? Mira Lo veo, no, lo veo, no Pero como le de más se ve bien con nosotros No, claro, mira más cerca, no Ahí, ahí, ahí ¿Por qué sale los cuadritos, eso? Eso no, eso grabando, eso lo conseguí a todo Esto graba bien Esto graba bueno La cerca, la leja, de todo Bueno, bueno Yo uso de las hermanas perfectas, Moño Esto lo puedes ver por... ¿Puedes ver por la tele? Claro, claro Bueno, esto también Esa tía es chula Esto está de puta madre Bueno, voy a hablar Ahá, claro Arrabe ¿Ayмотря más? Bueno, vamos a hablar Y yo No mi maravilloso Bueno, vamos a hablar